A partir del domingo 10 de septiembre a las 11 de la mañana, las familias podrán disfrutar de manera gratuita de obras infantiles aquí en el Teatro Municipal. El Teatro Municipal Enrique Buenaventura tendrá una programación especial durante los domingos 10, 17 y 24 de septiembre, en lo que las familias podrán disfrutar de diferentes obras de teatro, show de títeres y musicales, como Caperucita Roja, una adaptación de los hermanos Grin que interpreta el Teatro Las Escalinatas. También Boda de Ratones, del Grupo Caleño, Amfiteatro y Peluditos, una obra que invita a cuidar las mascotas. Este 10 de septiembre a las 11 de la mañana aquí en el Teatrino del Teatro Municipal con Caperucita Roja del Teatro Las Escalinatas. De los hermanos Grin es esta adaptación que va a tener para este evento del 10 de septiembre. Luego vamos el 17 con Boda de Ratones de Amfiteatrum, que es un grupo caleño que ha estado destacándose por diferentes obras. Y el 24 vamos con una obra que se llama Peluditos, es una enseñanza para que los niños aprendan a cuidar sus mascotas, aprendan a cuidar los animales. Son 209 sillas que estarán disponibles para las familias caleñas que se acerquen a disfrutar de los domingos infantiles. Aquí en el Teatrino del Teatro Municipal podemos tener los domingos infantiles, recordemos que el 10, 17 y 24 tenemos obras infantiles para que los niños vengan acompañados de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos y compartan de este espacio. A partir de las 10.30 de la mañana estarán abiertas las puertas del icónico Teatro Municipal Enrique Buenaventura para los domingos infantiles y cada uno de estos espectáculos podrá ser disfrutado de manera gratuita. Esa es la programación cultural del día de hoy, Estefanny yo me despido desde el centro de la ciudad, siga usted con más información en Pacífico Noticias, donde nuestro camino es la verdad. Gracias Diana, ahí estaba toda la información cultural.